Esto es Fluent Spanish Express, un podcast para aprender todo el español que no te enseñan los libros. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Fluent Spanish Express Podcast. Todos los días, de lunes a viernes, contenidos con consejos, con recursos y recomendaciones para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy, martes 22 de febrero de 2022, 22 del 2 del 22, episodio número 186 de Fluent Spanish Express Podcast. Un episodio en el que vamos a hablar sobre algo que estoy seguro de que habréis escuchado alguna vez, que es el carnaval. Y bueno, pues voy a hablaros en este episodio un poquito de cuál es el origen de esta festividad, por qué se celebra y cómo se celebra en algunos lugares de España. No tengo tiempo a hacerlo de todos, pero bueno, si queréis saber un poquito más sobre la cultura y las costumbres sociales que utilizamos aquí en España, o que tenemos aquí en España, pues ya sabéis que en www.fluentespanish.express. Y aquí quiero hacer una pequeña pausa antes de empezar este episodio, y es que esta semana he grabado un episodio de podcast con una oyente, un estudiante de español, pues que me contactó y, por supuesto, yo encantado de recibiros a todos si queréis participar en el podcast a través de una entrevista, para que, bueno, pues nos contéis a todos un poquito vuestra experiencia con el español, consejos, dificultades, todas las cosas que queráis contar y que queráis compartir. Y bueno, pues ella me escribió, hicimos la entrevista y, bueno, pues me dijo, entre otras cosas, que había escuchado todos los episodios del podcast, los 185, o sea, muchísimo. Y entonces, bueno, pues yo le comenté que también estaba la membresía de www.fluentespanish.express, y ella me preguntó qué era eso de la membresía. Entonces, imaginaos mi cara por una persona que ha escuchado todos los episodios del podcast y que no sabe que Fluente Spanish Express Podcast es un podcast de la membresía Fluente Spanish.express. Y es que, sí, tenéis este recurso, este podcast, que es totalmente gratuito para poder practicar vuestro español, para escuchar este podcast y todos los contenidos que aquí publico, pero esto es un negocio y, al final, www.fluentespanish.express es la membresía de 5 euros al mes, que no es nada, con la que me ayudáis a seguir adelante con este proyecto, porque si no este proyecto lo que va a pasar al final es que va a terminar en nada, porque, claro, si yo estoy haciendo un podcast todos los días, pero nadie se suscribe a la membresía, pues entonces tenemos un pequeño problema. Así que, me toca hacer esta parada en este episodio para explicaros un poquito que, pues tenéis este podcast gratis, sí, pero si vais a www.fluentespanish.express, allí tenéis audiocursos sobre la cultura española, las costumbres, cómo vivimos, cómo pensamos, cómo actuamos los españoles y las expresiones que utilizamos los nativos. Bueno, ¿y qué es esto? Bueno, pues son audiocursos, audiocursos sobre, como os decía, todo esto, que tienen unos episodios, por ejemplo, el audiocurso sobre la Navidad en España son 10 episodios, 10 episodios, en total 55 minutos de audio, con transcripciones, con preguntas y, además, tenéis, pues tenéis muchos audiocursos sobre expresiones, sobre costumbres, que podéis, bueno, pues aprender un poquito más sobre España y, como os digo, pues muy interesante para seguir ampliando vuestros conocimientos. Bueno, dicho esto, también acceso a una comunidad de estudiantes, también lo digo, importante, podéis conectar, podéis conectar con otras personas para practicar escribiendo, hablando, allí resolvemos dudas, preguntas, los estudiantes pueden escribir todas las preguntas que quieran, yo las contesto, y esto todo por 5 euros al mes, que, pues, si son esa cantidad, tampoco es una cantidad muy grande, de hecho, es muy pequeñita y, pues, como os digo, ayudáis a que este proyecto siga adelante. Y dicho esto, hecha esta pausa, pues ya vamos a empezar con este episodio de hoy, que también os digo que hoy tenemos la transcripción del episodio en www.fluentespanish.express.podcast.186, este es el episodio número 186, y aquí tenemos la transcripción de este episodio. No es normal que lo tenga, pero, bueno, hoy, como quería contaros algunas cositas, pues lo he apuntado todo, y está la transcripción completa, que solo, por cierto, está disponible para los suscriptores y suscriptoras de Fluente Spanish Express. Bueno, y vamos ya con el tema de hoy, que es el carnaval, y es que durante estas semanas se está celebrando la festividad del carnaval aquí en España, y, bueno, pues vamos a empezar hablando un poquito de cuál es el origen del carnaval, y es que hay un fuerte consenso entre los historiadores sobre el origen pagano de esta festividad. Muchas de las festividades que se celebran, bueno, en España, pues tienen que ver con, tienen un origen pagano que hizo, bueno, más adelante la iglesia, pues acogió o de alguna manera absorbió para celebrarlas de manera, darle un ámbito religioso. La versión que muchos de estos historiadores, como os decía, sostienen es que esta celebración se producía en invierno y se remonta a más de 5.000 años atrás. Es una tradición impulsada por los sumerios y los egipcios, y consistía en hacer un ritual de una gran hoguera para venerar a sus dioses y pedirles la expulsión de los malos espíritus de las cosechas. Eran fiestas en las que se producían todo tipo de exceso. Con el paso de los años, los griegos se sumaron a esta festividad, como también hicieron más tarde los romanos. En este último caso, algunos relacionan el origen del carnaval con Saturnalia, un gran banquete, que es el que a la vez acabó derivando en las celebraciones navideñas, del que os hablo en este audiocurso sobre la Navidad en España. O sea que, si queréis saber un poquito más sobre esto, pues ya sabéis, suscribíos en www.fluentespanish.express y otros también lo vinculan a Lupercalia, que se trataba de una bacanal parecida a Saturnalia, pero que se celebraba con motivo de San Valentín. De esto también hemos hablado hace algunos episodios, concretamente la semana pasada, el martes. Etimológicamente, la palabra carnaval proviene del italiano carnevale y este de carnelevale, que es una alteración del latín carnelebare, compuesto de carne y levare, quitar, quitar la carne, ¿vale? ¿Por qué? Porque durante la cuaresma, pues era un periodo de penitencia. Os los cuento. ¿Por qué nos disfrazamos en carnaval? Bueno, pues una de las particularidades del carnaval es que la gente se disfraza. Aquí en España, bueno, en muchos lugares donde se celebra, pues la gente se disfraza. Esto se debe a que antiguamente el carnaval se realizaba justo antes de la cuaresma, que es un periodo de penitencia de 40 días, de ahí lo de cuaresma, hasta el domingo de Ramos y, bueno, pues son 40 días de ayuno, 40 días sin comer carne, sin cometer determinados excesos y todo apunta a que para mantener el anonimato, pues, y que nadie supiera quién estaba detrás de estos grandes banquetes de alimentos, del consumo desorbitado de alcohol e incluso de los excesos sexuales, pues comenzaron a aparecer las máscaras y de ahí derivó la actual tradición de disfrazarse. O sea, básicamente estas celebraciones del carnaval, que eran tres días antes de que comenzara la cuaresma, pues la gente se disfrazaba para evitar ser reconocida y poder realizar todo tipo de fechorías, desde estar comiendo constantemente, tomar muchísimo alcohol y tener también excesos sexuales. Bueno, ¿cuáles son algunos de los carnavales? Bueno, de los que os voy a hablar hoy, por ejemplo, el carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Es un carnaval que dura un mes. Sí, sí, normalmente los carnavales duran una semana, algunos tres días, pero el carnaval de Santa Cruz de Tenerife es un monstruo absoluto que se celebra durante todo el mes y que se celebra en la capital de Tenerife, en las Islas Canarias, y pues a ese carnaval acuden una media de unas 200.000 personas, lo cual hace que la población de esta isla se multiplique y pues muchas personas decidan hacer turismo durante este mes de duración. Debido a que de Tenerife se encuentra una zona geográfica, pues más cerca de África que de Europa, pues también influye que el clima durante el mes de febrero es un clima muy bueno. De hecho, muchas personas de España pues deciden tomarse unas pequeñas vacaciones en la isla, en las Islas Canarias, debido al buen tiempo que tienen, en comparación con el tiempo que tenemos aquí en la península, y eso hace que muchas personas pues comparen este carnaval de Santa Cruz de Tenerife con el carnaval, los carnavales, famosos carnavales de Brasil, pues porque también pues tiene sus concursos de belleza, pues los desfiles callejeros, trajes increíbles, carrozas, espectáculos de música, bailes, fiestas callejeras, bueno pues 24 horas los 7 días de la semana. Así que este carnaval de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, es muy pero que muy famoso aquí en España. Otro carnaval muy 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 famoso y muy muy diferente es el carnaval de Cádiz. Para saberlo o para ver saber esto que te voy a explicar ahora mismo tienes que vivirlo. No hay otra forma de entender cómo es el carnaval de Cádiz. Cádiz es una ciudad costera de Andalucía en el sur de España y bueno pues tiene un carnaval muy diferente porque no consiste en trajes brillantes, en elaboradas carrozas. El carnaval de Cádiz gira fundamentalmente en torno al humor, al ingenio, a la sátira y a la crítica y sobre todo a la buena juerga. El carnaval de Cádiz incluso pues ofrece también degustaciones de muchos productos típicos y es uno de los carnavales más populares no solo en España sino de toda Europa. La fiesta del carnaval de Cádiz está unida a la música y a las calles. Allí bueno pues como os decía todo gira en torno a eso y está repleta de chirigotas. Una palabra muy divertida, chirigotas. ¿Qué son las chirigotas? Bueno pues son grupos de gente disfrazada que compite por llevarse premios a la canción más irónica y satírica. Cuidado, no hacemos canciones, no son canciones de pop ni de reggaetón, no. Son canciones en los que un grupo de personas hacen una letra irónica, satírica sobre algo de lo que está pasando en el país o de lo que está pasando en el mundo con lo cual pues es un poco darle esa vuelta de tuerca y esa gracia que tienen además los andaluces para contar todas estas cosas así divertidas. Y bueno pues todos estos temas suelen estar dirigidos a políticos, a celebridades, a conocidos miembros de la ciudad. Bueno, un poco utilizar la ironía para hablar de todas estas cosas y bueno pues también destaca por los fuegos artificiales, por la fiesta, por muchísimas cosas. Y ya voy a hablaros del último de los carnavales que es el que este me toca de cerca porque está en una ciudad cerquita de mí que es el antrosu de Avilés. El antrosu viene de la palabra de castellano. Antrosu está en bable en asturiano y proviene de la palabra antruejo que se celebraba, bueno el antruejo eran los tres días previos a el inicio de la cuaresma. Vale, esto se celebra como digo en Avilés que es una ciudad en el norte de España donde yo vivo, en la región de Asturias y se trata de un carnaval por supuesto muchísimo más pequeño en comparación con muchísimas otras ciudades del resto de España que bueno pues por ejemplo de los que os acabo de hablar no mueve tanta gente pero es una fiesta que está repleta de música, de fiestas callejeras también y que además tiene una particularidad muy curiosa que es el descenso internacional y fluvial de la calle de Galeana, el descenso de Galeana. Vale, voy a explicaros un poquito sobre esto. Ya sabéis, no sé si lo he explicado pero si no lo explicaré en agosto que es cuando toca esta celebración. Tenemos el descenso internacional del Seiya, del río Seiya aquí en España que en Asturias que es un descenso de canoas en un río que es muy pero que muy famoso, de hecho vienen a competir muchísimas personas y bueno pues esto es un descenso que llaman descenso internacional y fluvial de la calle Galeana. La calle de Galeana es una calle, la calle principal de Avilés, es una calle que baja desde el ayuntamiento hasta el centro de la ciudad y que bueno pues es una calle que hace algunas, hace algún tiempo escuché una historia o bueno las personas que comenzaron con esta tradición de descender la calle de Galeana disfrazados en una en una especie de carroza que bueno pues a veces se disfraza como un barco o alguna cosa así. Resulta que eran unos amigos que estaban tomándose unas cervezas allí cerca de esa calle y que pues estaban un poco aburridos y decidieron, les gustaba mucho todo el tema de las canoas y les, bueno se les ocurrió la idea de celebrar su carnaval particular descendiendo esa calle con una con un carromato o algo así, una una especie de carroza y decidieron pues comenzar, bueno decidieron no, empezaron con esa tradición y poco a poco pues mucha más gente se fue sumando hasta que se ha convertido en un monstruo y hoy en día pues se celebra en toda la ciudad y es una cosa que es Vox Populi que todo el mundo hace durante esta semana aquí en Avilés, en el Antroshu de Avilés, así que bueno si tenéis curiosidad sobre todo esto podéis buscarlo en Google, podéis ver las imágenes en las que bueno pues veréis que es un descenso de una de un desfile de personas disfrazadas con todo lleno de espuma, espuma de esta de jabón y bueno pues muy interesante este este acto, esta cosa que se hace en el Antroshu de Avilés, espero que os haya gustado este episodio de hoy, esto ha sido todo por hoy, muchísimas gracias por vuestras valoraciones de cinco estrellas en Apple Podcast, en Spotify y ya sabéis nos vemos todos los días aquí de lunes a viernes en Fluente Spanish Express Podcast y recordad si queréis aprender todo el español que nos enseñan los libros en www.fluentespanish.express nos vemos mañana, que tengáis muy buen día ¡Gracias! ¡Gracias!